Desde Guadalajara, Henique en México produce 3.9 millones de hectolitros de cerveza. En la planta ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, inaugurada en 1970, trabajan 233 empleados. La fuerza laboral de la cervecería Guadalajara está conformada por ingenieros químicos y bioquímicos, quienes están a cargo del área de transformación y fermentación, así como por ingenieros industriales, mecánicos y mecatrónicos que vigilan el envasado. Carlos Cañamar, quien encabeza este equipo de trabajo, señala que han encontrado talento en Jalisco, pero que requiere perfeccionar sus habilidades de liderazgo y de desarrollo humano. En la actualidad hay mucho enfoque a la parte de transformación de procesos ingenieriles, y desde mi punto de vista, ya cuando tienes experiencia en el negocio, te das cuenta que también requieres desarrollar la habilidad humana, desarrollo humano, recurso humano. Entonces, mi sugerencia hacia algunas universidades es buscar esquemas de mayor desarrollo, algunas materias que tengan que ver con desarrollo humano, recurso humano, para poder complementar, porque al final los ingenieros trabajamos con equipos, con procesos, pero también esa transformación se hace a través de personas. Esta empresa mundial continúa su crecimiento en el Estado con la inversión de 700 millones de pesos en una nueva línea de producción que tiene una capacidad de 2.000 latas por minuto, la más moderna de América Latina, y otro centro de distribución cuyo fin es fortalecer su portafolio de marcas en la región occidente y enviar producto desde Guadalajara, Estados Unidos. El director de la cervecería Guadalajara explica que productos ya se fabrican en la entidad a raíz de esta inversión. Por ejemplo, los multi-empaques que manejamos nosotros en las líneas de lata. Las latas es un producto que se puede vender en manera separada, pero también se puede vender en paquetes. Entonces, los paquetes con los cuales podemos ofrecer al cliente presentaciones de diferentes tamaños o diferentes cantidades de latas, es algo que vamos a poder ya hacer en la parte occidente. Durante la instalación de la nueva línea de producción y del nuevo centro de distribución de Geneken, se generaron 500 empleos temporales. Una vez que iniciaron operaciones las nuevas áreas, no hubo más contrataciones debido a que fueron equipadas con tecnología automatizada, que reduce al mínimo la mano de obra. La empresa cervecera no descarta generar fuentes de empleo adicionales en la medida que crezcan en volumen de producción. Con imágenes de Jolín Fernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.